Estamos con esto de la maratón ahora para cerrar el año y bueno, le metimos toda la onda ahora en este último mes, hablando con la comuna, nosotros nos picó el bichito de hacer algo y bueno, creo que el tiempo nos va a acompañar para el fin que viene, esperemos que nos salga todo bien. César, muchas expectativas para lo que se viene con esta maratón, me imagino. Sí, sí, mucha expectativa, aparte como surgió de último momento, la gente se enganchó enseguida a través de las redes, así que eso fue lo que nos impulsó a querer terminar el año con un evento deportivo acá en Ricardone, tuvimos el DUA a principio de año y ahora terminamos el año con una maratón cross familiar, queremos que venga toda la familia, el circuito está programado para eso, una distancia de 5 kilómetros el máximo, 2 y medio y 1 kilómetro para los chicos, así que está diagramado como para que la familia se acerque y puedan ser partícipes de este evento que estamos armando. ¿La fecha y la hora precisamente de cross maratón? Es el sábado 8 de diciembre, sábado próximo, la largada es a las 18.30 horas, nos convocamos en la plaza de frutos que es donde habitualmente hacemos los eventos deportivos y bueno, estamos ahí preparando todo como para que esto salga lindo y recibir a la gente de Ricardone y a la gente de la zona para que se hagan presente acá en nuestro pueblo. Cristian, ya me imagino que hay consultas por supuesto como siempre, ya debe haber inscriptos. Sí, sí, ya tenemos inscriptos, de hecho ahora dentro de un ratito vamos a seguir inscribiendo ahí en el bar Posta 1, la semana que viene, bueno, con más intensidad vamos a seguir con las inscripciones y está todo listo para que el sábado sea un evento lindo para Ricardone. Es abierto a todo el público, pero bueno, por eso las distancias, la de 5 y de 2 y medio van a ser medias, son competitivas y la de un kilómetro es familiar, hacerlo caminando con la familia, esa era un poco la idea. Y el 2 y medio es un poco para la juventud, para los niños, que es una distancia que se está utilizando mucho en maratones ahora en todo acá, las localidades están manejando esa distancia. César, lo que tiene que ver con el circuito ya lo han ido diagramando, ¿se puede anticipar algo donde se va a hacer el circuito? Sí, el circuito es netamente rural, tenemos un circuito que lo hemos publicado en la página de nuestro Face, que es Rumbike Ricardone, ahí lo pueden encontrar, es un circuito muy simple, tenemos un alternativo, por las dudas que el tiempo nos juega una mala pasada y tengamos que reprogramar el circuito, pero es un circuito muy lindo porque se va a correr por la parte rural, no es cierto, de Ricardone, yendo como para la ruta 10, como para el Dow, antes de cruzar la ruta se hace el retome, así que es un circuito lindo como para recorrerlo en familia y bueno, y para los que corren habitualmente está bastante rápido, así que está muy bueno. Me quiero escribir, ¿cómo puedo hacerlo? Bueno, a través del Face, no han contactado la mayoría de los corredores, la página Rumbike Ricardone, y si no, a través de WhatsApp, a mi celular, es 3476-619-037, y el de Cristian, ¿qué te lo va a decir él? 341-614-2664. El próximo sábado, día 8, a 18.30, estimamos la alargada, puede demorar un poquito, pero bueno, la idea es tener todas las inscripciones ya hechas antes de las 6 de la tarde, porque bueno, como todos sabemos, ese día queremos dedicarnos al corredor, y bueno, vamos a tener una premiación de tiro de general de hombres, general de mujeres, algo para los niños, medallitas, e importantes sorteos. No, una fiesta para el corredor, esta maratón está pensada por el corredor, para el corredor, por el costo, el costo, la distancia, que una distancia que la puede recorrer cualquiera, competir 5 kilómetros, cualquiera que ande haciendo un poco de trote, lo puede hacer, y la idea de eso va a ser, cuando ni bien terminemos, los sorteitos, que eso va a ser la frutilla del postre. Bueno, dejame agradecer, como siempre, a ustedes por apoyarnos y ayudarnos a hacer a la difusión de estos eventos que siempre hacemos en el pueblo, a la gente acá, a Marisa, que nos brindó el lugar para poder hacer la nota, los de Urban Gym, de acá de Ricardone, y a Posta 1, que son los que nos bancan para hacer las inscripciones. Y la comuna de Ricardone también, que también nos abre las puertas con el servicio de la logística ahí, con todo, con todo. Gracias. 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 Gracias.